Bien, telespectadores, pues tras el informativo, como venía siendo habitual en Televisión Quintana, vamos a adentrarnos en el apartado de entrevistas. Bienvenidos a Televisión Local de Quintana. Cuánta gana, no saben ustedes que tenía de pronunciar estas palabras. Bienvenido a su televisión, una televisión que tras 11 años de emisión continuada, grabación, emisión y mucho trabajo detrás para que todos ustedes, bueno, pues estuviesen al día de todo lo que sucedía en nuestro pueblo, reportajes, plenos, entrevistas y demás. Cerraba sus puertas hace ya cuatro años. Hoy, miércoles 7 de noviembre de 2018, es el día de su reapertura. Y bueno, pues para esta entrevista, como no podía ser de otra manera, está con nosotros una de las personas más implicadas y que más ha luchado, seguro, para que esto sea hoy, miércoles 7 de noviembre, como les decía, una realidad. El alcalde de Quintana de la Serena, José Ángel Benítez, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, qué gran satisfacción, ¿verdad? Una satisfacción muy grande. Como decía, cuatro años la televisión cerrada, José Ángel, tras 11 años de emisión, una televisión que se abría en el 2011 y bueno, pues que en 2014 cerraba sus puertas, de un portazo echábamos la llave y aunque nosotros, bueno, pues hemos continuado emitiendo a través de internet, no ha sido lo mismo, sobre todo para algunos sectores. Imagino que 2011 no sería antes, ¿no? En 2011 no se abrió. En 2001, perdón. En 2001, efectivamente. En 2001. En 2014, tras 11 años, como decía, se cerraba y bueno, pues hoy, 2018, ya estamos aquí otra vez. Se cerraba, bueno, pues de alguna manera de un portazo, José. Sí. Echábamos la llave y bueno, hemos emitido por internet, pero para muchos sectores, sobre todo para los mayores, no les llegó a esta información. No, no le llegaba. Todo aquello fue un proceso un poco complicado que si quieres ahora lo resumimos o intento resumirlo. En primer lugar, sobre todo, darnos la enhorabuena, ¿no? Y darnos la enhorabuena todos los vecinos y vecinas de Quintana por volver a tener este servicio público que, como tú decías, tan demandado y tan pedido, sobre todo por un determinado colectivo de la población, sobre todo por las personas mayores, ¿no? Aunque sí que es cierto que muchas y muchos ya están cada vez más alfabetizados digitalmente, el hecho de llegar la mediodía y de llegar la tarde y conectar su televisión y poder veros a vosotras y al resto de ciudadanos y ciudadanas de Quintana, que salían en las desconexiones que hacíamos, yo creo que era un momento importante. La televisión de Quintana era un canal de comunicación, pero también de participación, porque permitía al ciudadano estar informado de todo lo que ocurría en su pueblo y participar de una manera u otra, ¿no? Porque no dejaba de ser cada vez que te veían y veían un pleno, veían lo que aprobábamos, lo que no aprobábamos, lo que debatíamos, pues luego eso podía ser cuestión de debate o participación cuando te veían por la calle. Así que era una demanda muy importante y algo que, desde luego, a mí como alcalde y a mi equipo de gobierno y a mis compañeros concejales, que teníamos muchísimas, muchísimas ganas de volver a recuperar. Como tú has dicho, no ha sido fácil, ha habido que adaptarse, ha habido que sortear algunos problemas, pero al final lo hemos conseguido. Yo, hay un compañero alcalde que siempre decía, las cosas hay que hacerlas y luego le vamos buscando soluciones. Y esto es lo que hemos hecho con la tele. Nos hemos echado para adelante en vista de que otros en su día no recibieron la misma carta que recibimos nosotros para cerrarla y la mantuvieron abierta porque compartían color político, y lo tengo que decir, con el que era entonces presidente de la Junta de Extremadura y no se la cerró y a Quintana se la cerraron. Por lo tanto, mejor justificación que esa yo no tengo. Y como era una demanda de mis vecinos, los alcances estamos para servir a nuestros vecinos y para buscar la fórmula legal para atender a sus peticiones. Y en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho con la televisión de Quintana? Ir por la vía del medio, intentar solucionarlo y si se genera algún problema, lo solucionaremos. Estoy completamente seguro porque voluntad política va a haber para que en este caso un servicio público como era una televisión pública que estaba montada, que estaba funcionando y que no hacía daño a nadie, siguiera funcionando. Porque el motivo de cerrarla o la justificación que se cerraba era, bueno, pues con la nueva regulación que se salió de la TDT, os acordáis cuando hubo que modificar todo aquello de la tele, exponer aquellos aparatitos para poder verlo, bueno, pues todo parte o nace de aquella regulación. Donde en este caso se hacían unas demarcaciones territoriales y a cada demarcación territorial, o sea, a cada comarca le correspondía un número determinado por canales. Y aquello se sacó a licitación. Entonces, en aquellos sitios donde hay mucha población, Madrid, Barcelona, Badajoz, incluso Mérida, donde hay actividad privada, porque ahí puede haber empresas privadas que quieran tener televisiones locales y que cobren por ello a través de publicidad y tal, pues le podía ser rentable. Pero efectivamente en zonas rurales como la comarca de La Serena, pues no somos, sencillamente porque somos poca población, por lo tanto, que a través de la publicidad se financie una televisión privada, pues era muy difícil. Y por lo tanto, nuestros cuatro canales se quedaron completamente desiertos. Y aquello en aquel momento no hubo una regulación autonómica que tenía que haber hecho la Junta de Extremadura para solventar esta situación. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Tirar por la calle en medio y pedir que la cerrásemos. Y se cerró la de Villafranca, y se cerró la de, creo que la de Zalamea también, se cerró la de Cabeza del Buey, se cerró la de Quintana, se cerró el Rolmucha, pero otras pertenecieron abiertas, como por ejemplo la de Olivenza. Continuó. Continuó abierta, estaba gobernada por el Partido Popular, ya no, perdió las elecciones en la anterior alcalde, ya estaba gobernando un compañero socialista, pero aquella no se cerró. Y todos nos preguntaban por qué unas sí que se cerraron y otras no. Y no les pasó absolutamente nada. ¿Sabes lo que pasó? Que sus ciudadanos siguieron informados y que la televisión de Olivenza seguía emitiendo constantemente. Y luego Villafranca se ha hecho para adelante y la ha abierto, otros compañeros, alcaldes también lo han hecho y Quintana también lo ha hecho. Nos consta que se están reabriendo. Y si surge algún problema, porque se incumple algo, que no creo que se esté incumpliendo absolutamente nada, porque la justificación de esos cuatro canales era la iniciativa privada. Pero ya habiendo comprobado que no hay iniciativa privada en zonas rurales, las zonas rurales tienen que ser los ayuntamientos, tienen que ser las administraciones públicas las que prestemos esos servicios, porque es nuestra obligación. Ahí es donde no llega lo privado, porque no tenemos población suficiente para que sea atractivo desde el punto de vista económico para las empresas privadas, pues tiene que ser lo público lo que tenemos que dar ese servicio a los ciudadanos, como un gimnasio, como cualquier otra cosa. José, por aquella época fue también cuando se cerró el PAC, el consultorio de Quintana de la Senera. Recuerdo que fue una de las épocas más duras para ti como alcalde. Aquella fue una época... Los dos cierres, sin ninguna duda, el consultorio no tiene ni comparación con lo que era cerrar la televisión Quintana, pero nos consta que fueron las cosas más duras que viviste. Mira, Mariluz, no fue solo eso. Fueron años duros, porque cada día yo llegaba al ayuntamiento y tenía una mala noticia. Cuando no te quitaban la subvención de la guardería, cuando no te quitaban el conserje, cuando no te quitaban los celadores, cuando no te cerraban el punto de atención continuada, que efectivamente fue el hecho de encadenante más importante que tuvimos, cuando no te modificaron los presupuestos para que en vez de un colegio nuevo tuvieses una reforma y en vez de tener una inversión de tres millones y medio de euros que satisfaciese las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Quintana, de los niños en este caso, te hacían una reforma de un millón que no sabías si vas a tener suficiente o no, o cuando no te mandaron una carta para cerrarte la tele. Eso era constantemente, ir al ayuntamiento y encontrarte todos los días con una mala noticia. ¿Y cuando estás luchando contra una injusticia de este tipo, José Ángel? Pues mira, lo únicamente tenía el apoyo de mis vecinos, te lo prometo. O sea, yo esas manifestaciones, esas concentraciones que hacíamos cuando lo del PAC, saber que había un grupo de gente, independientemente del partido político, independientemente de quién hubiera votado, sencillamente sabían que se estaba haciendo una injusticia con Quintana o con otros pueblos, en este caso nosotros, el que a nosotros no importaba. Y eso nos ayudaba a seguir hacia adelante. De hecho, cuando fuimos a luchar por la reapertura de nuestro PAC, 17 autobuses de Quintana de la Serena, Mérida… Fuimos el pueblo que… Quintana… En nuestra propia agrupación política, ya no tiene que ver con el ayuntamiento, somos también una agrupación muy dinámica, muy participativa. Bueno, me imagino que será una forma de ser de Quintana. Tenemos, tendremos malos como pueblo, otra serie de cosas, pero en ese caso sí que… Sí, cuando decidimos movernos, sí, por ejemplo, tenemos malo el tema de las fiestas, de… Locales. Sí, que no terminamos ahí de… No arranca. No arranca, no arranca. No de la feria, ¿eh? Me estoy refiriendo al tema de jueves de compadre, de San Isidro y de esas cosas que no termina… Pero sé que se están estudiando algunas alternativas, a ver si de alguna manera… Tan listos ya no somos. Puede despegar de alguna manera. Mira que estamos dando vueltas de 80.000 maneras, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí… Eso yo, como pueblo, pues es lo que me gustaría que fuera de otra manera la calavera del Conqui, que para mí es una cosa muy importante, muy nuestra, el juez de compadre y tal, pero… De todas formas, también, estos últimos años ha bajado un poquito la participación también. José Ángel, tiene mucho que ver la televisión. Desde días antes ya comienzas a mover todas estas fiestas un poquito, empiezas a hacer publicidad. Recuerdas un poquito los San Isidro anteriores, los compadres y toda esa publicidad también anima un poquito al pueblo a que… A ver si ahora entre todos… Sí, que es cierto que eso por una parte, pero estamos generando también, por ejemplo, el tema de la feria, que nuestra feria era una feria más y ahora no es una feria más, es una feria con una alta representatividad y asistencia de gente de fuera y representatividad en otros pueblos. Y cuando uno sale fuera y se lo comentan, pues se lo dice. Y no es un mérito mío, sino es un mérito de todo el equipo de gobierno, especialmente del concejal de Cultura y del concejal de Deporte, que son los que más participan en esas actividades, pero bueno, al fin y al cabo todos participamos, entonces hacemos algo, ¿no? Esa que era una feria normal, pues ahora no es una feria normal, quizá una de las ferias más representativas de la comarca. O sea, que en otras cosas también hemos avanzado. Pero bueno, retomando lo que me estás contando, sí fueron años duros, que afortunadamente los estamos logrando encauzar. Y bueno, pues en aquel momento supimos resistir, supimos resistir porque el ayuntamiento de Quintana era un ayuntamiento que, bueno, pues económicamente estaba bien y podía ir supliendo aquella falta de subvenciones, aquella falta de recursos que en este caso venía de la Junta o del Gobierno de Extremadura, era aquel llamado. Por ejemplo, nos quitaron los conserjes, pero Quintana no quitó el conserje, sino lo único que hizo es que si antes eran subvencionados, ahora los tiene que pagar el ayuntamiento. Si antes recibíamos, no recuerdo la cantidad, 30.000 euros para la guardería y se nos bajó a 18.000, pues esos 12.000 euros salen de los impuestos de los vecinos de Quintana y se dejaron de recibir por parte de la Junta de Extremadura. El tema del colegio, pues me ha costado, porque era muy, muy importante que hubiese un informe técnico que decía que Quintana con una reforma le era suficiente. Y no necesitaba un colegio nuevo. Modificar ese informe nos costó muchísimo. Y yo he dicho muchas veces que tengo que agradecer muchísimo, muchísimo a la actual consejera de Educación y Empleo las voces que le pegué. Pues yo he discutido muchísimo. Recuerdo conversaciones de teléfono, incluso un 6 de agosto, estaba yo unos días en la playa, que pudimos estar hablando como hora y media, pero cualquiera que me escuchase ahí, estaba en Huelva, pegándole voces a la consejera para defender los intereses de mi pueblo. Pero ya es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Ya se está redactando el proyecto, además ya tenemos un boceto. ¿Cómo va todo? Pues va muy bien. El arquitecto, el estudio de arquitectura, que no te puedo decir dónde es, no te puedo decir dónde es, pero sí que es cierto que hemos hablado ya con él, nos presentó la propuesta que hizo. Y bueno, es bonito. Te puedo decir que es bonito. ¿No nos puedes decir aproximadamente una fecha en que nosotros veamos algo, algo, para ir ilusionándonos al menos, no? Sí, pues entiendo que yo creo que para el proyecto puede estar, se adjudicó hace creo que mes y medio o así, ¿no? Se terminó de adjudicar. Estamos en noviembre. Sí, pues sobre primeros de octubre se adjudicó. Tiene un plazo de seis meses para redactarlo. Nos presentó una primera propuesta. Sí que es cierto que, independientemente de que a cada uno le pueda gustar más o menos, esto es como todo, ¿no? Sí que cumple con los requisitos que nosotros queríamos. Yo insistía mucho en que tuviese edificios independientes, que llevase utilización de granito, que no podía ser de otra manera. Que tuviese Quintana, al ser un pueblo minero, nuestros datos demográficos coinciden con la tipología de un municipio minero. Entonces, a mí me preocupaba mucho quedarnos pequeños porque estábamos, bueno, pues estábamos en ese límite de tres vías, de dos vías y, bueno, tiene un espacio para una futura ampliación sin ningún problema. Tiene comedor, que yo insistía más en que tuviera comedor. Tiene gimnasio y también una preocupación muy importante que tenía la comunidad educativa de si iba a tener o no gimnasio. Efectivamente, tiene gimnasio, incluso tiene hasta un huerto ecológico. A mí me ha gustado, personalmente a mí me ha gustado. Sí que es cierto que mis gustos tampoco son... Yo no lo he elegido tampoco, ¿eh? Entonces, para febrero o marzo, quizá, José, ya podemos ver algo. Sí, probablemente yo entiendo que sí. Prepararán como una pequeña, una pequeña, una gran maqueta donde los vecinos podrán verlo, donde se podrá explicar y donde me imagino que una vez hecho el proyecto sí que admitirán algún tipo de modificaciones, bueno, por si alguno entiende que hay que modificar algo. Sé que está todo el tema de la orientación y tal, para el tema de sol y tal, está bastante calculada. Y bueno, también también me preocupaba mucho el tema del acceso, pero como compramos la parte, compramos la otra parte que está detrás, que es lo que va a dar al futuro pabellón, pues incluso podemos generar por ahí otra puerta de acceso, que esa parte no la conocía el arquitecto porque en aquel momento no tenía esa posibilidad, pero ya se lo hemos comunicado, que ese terreno también lo hemos comprado, que estamos esperando a la propuesta que nos haga el que se la adjudique, el estudio al que se la adjudique la redacción del pabellón, bueno, pues para ver cómo podemos cuadrar todo y que sea todo más accesible, más fácil, que quede todo en una misma unidad y que quede ahí un complejo educativo y deportivo, pues yo creo que es muy envidiable por cualquier municipio de nuestras dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando. Nos está costando porque las cosas no son baratas y donde tenías intención. Esto es como todo, Mariluz, esto es como cuando uno va a hacerse una casa o va a comprarse un coche, sobre todo una casa, más que un coche, que se piensa que se va a gastar 30 y se termina gastando 50. Yo creo que esta situación cualquier vecino o vecina de Quintana que nos vea sabrá, la puede comprender. Pues aquí pasa exactamente igual. Ya una vez que te ponen y dices, ¿y cómo no hago esto? ¿y cómo no hago lo otro? ¿y cómo no le meto esto? ¿y cómo no le meto? Y ahora, en fin, y si eso lo unimos a que gusto tenemos todos, dinero no, pero gusto tenemos. Eso nos falta. Y como eso nos falta, pues quieres que tu pueblo tenga lo mejor y que tenga pues algo envidiable, ¿no? Y bueno, pues todo eso. ¿Veo que van las cosas encauzadas, José Ángel? Bueno, las tenemos encauzadas y estamos trabajando con ellos. Desgraciadamente no surgen de generarse problemas. Ahora, hace poco, yo lo he dicho varias veces en los plenos, quizá como la gente no lo veía, no lo sabía, se introdujo hace como medio año una ley de contratos nuevos que ha paralizado absolutamente todo, 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 todas las administraciones. Bueno, de hecho, la propia licitación del proyecto del pabellón, que era una cosa municipal, que lo sacamos del propio ayuntamiento, pues hasta que el ministerio nos autorizó las claves para poder subir el pliego de condiciones y de prescripciones técnicas y administrativas a la plataforma digital, que se ha generado, pues hemos estado esperando tres meses. Tres meses que se han perdido. Todo eso es tiempo perdido. Claro, entonces, entre eso, entre reclamaciones, entre bajas temerarias, entre 80.000 historias, pues todo esto va lento. Afortunadamente, lo que yo siempre digo, lo que no hay que hacer es parar el camino, ¿no? Pero bueno, tienes que ir solventando todas estas situaciones porque está claro que la gente tiene que competir en bajos que tienen igualdad. Hoy, de todos modos, es un día importante, es un día, bueno, pues que estamos todos muy contentos con la reapertura de esta televisión. No sé si ya la tienes sintonizada en casa. Pues yo no, porque es que llego de viaje y no lo he hecho. Cacho a guerrero, cuchillo, palo. Bueno, hay que sintonizarla. Ya saben todos ustedes, para quien aún... Canal 55, ¿no? Canal 55, y bueno, pues estaremos lunes, miércoles y viernes a las 2 y media en punto, entraremos en sus hogares. Martes y jueves vamos a utilizar esos días porque no queremos tampoco que pare de alguna manera un trabajo que ya está hecho, como es emitir por internet. Porque bueno, pues aunque... Sí, sí, y espero que se lo sigamos haciendo. Sí, sí, por eso, martes y jueves dedicaremos a subir la programación a internet. Porque hay personas, bueno, pues que están aquí en Semana Santa. De Alemania, hay un amigo mío que se llama Pedro, que lo conozco por Facebook, que físicamente nos hemos visto una vez, pero a todos siempre dicen, oye, pues esto que viene en Talibán. Hombre, esa gente y esos vecinos y vecinas que viven en Alemania, en Barcelona, en Madrid, en el País Vasco... Es importante también que estén en conexión con su pueblo. Efectivamente, incluso nuestra amiga Vivi desde Estados Unidos, que nos ve... Nos felicita, además, por la reapertura de nuestra tele. Tiene que estar informada de todo lo que pase. Así que ya saben, lunes, miércoles y viernes entraremos en sus hogares, como ustedes nos dicen. Nos sentamos a comer y nos gusta escucharte, Marilu. Bueno, pues aquí estaré junto a mi compañera esos 10 lunes, miércoles y viernes a las 2 y media y martes y jueves subiremos nuestra programación a internet para que ese trabajo no quede atrás, ya que, bueno, pues lleva en marcha cuatro años. José Ángel, el plató nuevo, ¿nos hemos modernizado un poquito? Bueno, oye, pues dentro de nuestras posibilidades está bien que esté curioso, que sirva para lo que queremos hacer y hasta tampoco tenemos que pedirnos mucho más, ¿no? Sino que la gente esté informada, que la gente pueda vernos, pueda participar, pueda saber lo que pasa en su pueblo, estar informado de los temas municipales... ¿Toca pleno a finales de este mes? Toca pleno este mes, este es un mes completo, ya nos quedan muy poquitos. Llega el 2019 con las elecciones... Y 2019 con elecciones, en mayo. No eres tú de entrevistarte, José Ángel, no sé si, bueno, imagino que nos acercaremos en diciembre a que des esa feliz Navidad a todos nuestros vecinos, a quien se acerca también a Quintana, pero luego ya de cara a enero, febrero ya empezaremos ahí, ahí... Ya estamos ahí en precampaña. Bueno, a ver cómo se va desarrollando el tema. Te quiero sacar algo más, pero no... No, 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 yo siempre lo he dicho, yo estoy a disposición... Es una frase que utilizamos todos, yo estoy a disposición de mi partido. Vale, sí que es cierto que, bueno, yo también tengo mis propias motivaciones, que no son las de irme de Quintana a todo el mundo. ¿Te vas a ir fuera del igual? No, de verdad no hay... Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Mira, mira, no hay satisfacción más grande y más importante que ser alcalde de tu pueblo. No la hay, de verdad, no la hay. La gente puede pensar que no la hay, no la hay. Te da mucho el dolor de cabeza. Pero te sientes querido. O sea, yo, mira, cuando ese colegio esté hecho y de aquí a cuatro años yo pase por ahí y me dedicaría a lo que me dedique, seguiré siendo alcalde o me dedicaría a lo que me dedique, pero pasar por ahí y pensar, yo participé en eso y esos chicos y esas chicas están estudiando ahí porque yo me peleé con quien sea yo para conseguirlo. A eso no va a llegar nunca nada, de verdad, nunca, absolutamente nunca nada. Tiene otras cosas malas, claro, efectivamente, porque bueno, estás un poco siempre debajo del huracán, y esta mañana me han llamado, hijo puta, digo que a por mi madre que culpa tendrá. Pero bueno, pues ya está. Nunca, 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 hombre, a la cara no me lo han dicho. Pero me he enterado, vamos. Pero me he enterado. Sí, eso tenemos los alcaldes. Tardamos cinco minutos en enterar una de las cosas, aunque lo estén tardando cinco minutos. Pero bueno, sé que es parte del trabajo y me imagino que será parte de mi sueldo. Pero yo creo que la satisfacción que te da saber que estás trabajando por tu pueblo y cuando uno tiene la conciencia tranquila y sabe que estás luchando y trabajando, yo te puedo asegurar que yo me levanto por las mañanas y yo me levanto pensando en mis ciudadanos. Y yo me acuesto por la noche y me despierto muchas mañanas a las cuatro o cinco de la mañana, más de lo que la gente se cree, preocupado, porque la vecina ayer me dijo que tenía un problema serio y que yo podía echarle una mano. Te lo puedo asegurar. De todas formas, eso de los insultos, eso de que entra en el sueldo… Era una anécdota, pero bueno, que todos pasamos por ahí. Con el diálogo siempre se puede llevar a mucho más. Entonces, cuando llegue el momento, lo decidiré. Cuando mi partido me diga si quiere seguir contando conmigo, pues veré si digo que sí. O de momento mi partido no me lo ha dicho, te lo digo claramente. ¿Vale? Sí que es de lo que le hemos hablado. Cuando veo mi partido, lo digo, no la agrupación local, sino a nivel provincial. Hemos preguntado, oye, ¿cuándo vamos a realizar las asambleas para ver quiénes van a ser o tal? No lo digo como alcalde, sino como secretario general, en este caso, del Partido Socialista de Quintana. Y, bueno, ha dicho, de momento no hemos puesto fecha. No sé, me imagino que a finales de año o al principio decidirán. Y a partir de ahí, bueno, pues decidiremos si soy yo o es otro compañero o otra compañera la que quiere asumir esta responsabilidad. Bueno, pues la duda que todos teníamos no la has resuelto. No, no la puedo resolver porque no es una responsabilidad. Esa es una cuestión mía. Es que lo digo José Ángel porque a nosotras como medio informativo no lo sabéis. No, mira, sería primero irresponsable por mi parte y voy a aventurarme. Yo creo que es un poco prepotente decir, ¿voy a ser yo o no voy a ser yo? Cuando me dicen, oye, no es una decisión tuya. Tú representas a una sigla, que es la del Partido Socialista. Y tienes que estar bajo la decisión. Y efectivamente, y ese partido puede tomar otra decisión. Pues yo qué sé, pues yo estoy al servicio de mi partido. Si mi partido me dice que sí, luego entonces diré yo, pues sí o no, dependiendo. Si lo comprendes que el pueblo esté ya un poquito con ese tema. Yo lo entiendo perfectamente. Lo que sí que le puedo asegurar al pueblo, que sea yo o sea cualquier otro o cualquier otra, el Partido Socialista va a estar bien representado. Porque afortunadamente tenemos gente competente y preparada para asumir esta enorme responsabilidad y este honor. Eso sí que lo garantizo. Bueno, pues así ponemos punto y final a esta primera entrevista. Cuatro años nuestra televisión cerrada y ya es un hecho. Ya estamos aquí, señores y señoras. Y bueno, pues como les digo, lunes, miércoles y viernes a las dos y media en punto estaremos en sus hogares sin faltar, grabando toda la actualidad de nuestro pueblo, como siempre ha sido. Y para mí, para mi compañera, es una enorme satisfacción volver a adentrarnos en sus hogares. Bueno, pero Ángela que está ahí detrás está con una sonrisa, porque yo sé que para vosotras esto era muy importante, porque reconocer vuestro trabajo y cuando salís a la calle la gente os lo reconocía… Un trabajo visible. Efectivamente. Así que enhorabuena de ver a las dos, que yo sé que habéis estado siempre ahí a mi lado, apoyándome, haciendo lo que desde el ayuntamiento os pedíamos para poder mantener esa televisión digital, pero sabíais que el fin era este y afortunadamente así lo hemos conseguido. Muchas gracias.